Me enamoraste, no sé por qué razón Dime la verdad, me amaste con razón ¿Cuándo la vas a hacer sufrir? ¿Crees que ya no lo sabe? ¿Sales a la calle y llegas al amanecer? ¿La vas a perder? ¿Esa mujer es buena? ¿Y eso no se lo merece? ¿Hasta cuándo la vas a hacer llorar? ¿No sería lo mismo que si estuvieras tú en su lugar? ¿Hasta cuándo no lo vas a entender? ¿Hasta cuándo se le acabe el amor? ¿Y eso es demasiado tarde? ¿Y eso le decía que pasó, ya me he dolido Dice que no la quiere llevar 15 Como un amigo, te digo de cor a noche ¿Após? ¿Aún qué es buen andrés? ¿No la maltrate, brinda mi amor? ¿Qué es hora de decir que hay en tu corazón? Que ella está cansada de perdonarte y no Dejame al formación de inmadurez Solo dile si la amas o no Que ella te quiere, tiene la preocupación De calmar con la relación ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!